Primero que nada quiero saludar a tu auditorio Carlos Misa, agradezco que me den la oportunidad de poderme expresar ante la ciudadanía de Pinotepa Nacional y ante la ciudadanía de los costeños. Este tipo de reuniones obedecen a una unificación que se viene dando dentro del mismo equipo de costeños. Yo creo que Pinotepa Nacional hoy en día quiere beneficios para su población y no para grupos ni sectores muy en particular. Yo creo que los costeños primero que nada debemos fortalecer la unidad, como siempre lo he dicho la unidad es importante en Pinotepa Nacional para poder sacar avante muchos proyectos que tanto requiere la ciudadanía de Pinotepa Nacional. La estrategia, tu estrategia de PRI, para los PRI, ¿cuál es? Pues yo siento que más que estrategia de PRI, hoy vamos por una recomposición del partido, una reestructuración del partido en Pinotepa Nacional que beneficie a todos, que todos los grupos que existan en Pinotepa Nacional tengan cabida en un partido incluyente, un partido consolidado y que lejos de todos nos olvidemos de los viejos vicios que ha venido desarrollando el partido. Yo siento que Pinotepa y el PRI en Pinotepa Nacional, como primera fuerza política que estuvo siendo durante los últimos años, tiene la oportunidad histórica de volver a retomar su cauce dentro de la participación de la ciudadanía. Yo siento que Pinotepa Nacional y el PRI en Pinotepa Nacional tiene cabida y tiene una fortaleza que debemos de aprovechar. Desde aquí aprovecho su auditorio para mandarles un saludo a los PRIistas y que vamos a iniciar trabajo en la recomposición y la consolidación de un partido incluyente en Pinotepa Nacional. ¿El PRI se está renovando o se está envejeciendo? Aquí no se trata de renovar, se trata de actualizarnos, de ir incluyendo nuevos valores, de incluyendo gente joven, gente que quiera y tenga las ganas de participar políticamente en las fuerzas del partido, del revolucionario institucional. En las pasadas elecciones de la presidencia municipal, ¿quién perdió, Fabián o el PRI? Aquí no perdió nadie. Yo siento que es una hoja que yo ya le di la vuelta. Hoy los PRIistas en Pinotepa Nacional necesitamos de esa solidez, de ese compañerismo que nos había catalogado y que por X motivos no pudimos consolidar un trabajo y no tuvimos el tiempo necesario para poder consolidar la fuerza que necesitaba el PRI para ganar Pinotepa Nacional. El PRI no perdió, no perdió Fabián Baños. Aquí simplemente no se dieron las formas como debían de darse. ¿Se dividieron? Sí es cierto, hubo un divisionismo muy marcado por la ciudadanía en el sector de un partido por ciertos intereses privados de personas. ¿Hubo traición? No, tal así, no hay traición que se consolide porque hoy las personas que jugaron en cierta forma en otros grupos políticos tienen la inclusión en este partido que va a ser la fuerza que nos represente el día de mañana en un PRI en Pinotepa Nacional. Se supo y se sabe que Conrado Rodríguez fue candidato para contrarrestarte votos y hacerte perder. ¿Qué hay de eso? Pues yo creo que todos los ciudadanos tienen constitucionalmente ese motivo, tienen esa fuerza de ser candidatos y pueden ser por el partido que ellos quieran. El señor se fue por el otro lado y reconocible, ¿no? O sea... ¿Qué hizo perder? Pues no ha hecho perder. Yo digo que cuando comienzan mal las cosas o se dan mal las cosas, las situaciones, son factores que influyen, pero no en su totalidad. O sea que este video ya va a ser superado por Fabián Baños. Claro, no son nuevos tiempos, nuevas formas y que debemos terminar con ese paternalismo que veníamos teniendo en el partido. Hoy debemos de ser un partido incluyente que fortalezca las fuerzas básicas del partido, que fortalezca a un Pinotepa Nacional, no como un partido, sino como una sociedad que quiere el beneficio para Pinotepa. ¿Seguirán buscando a la presidencia municipal? Yo digo que no son los tiempos, Carlitos. Necesitamos seguir caminando. Yo digo que mi fortaleza ha sido no decaer en ningún momento y seguir trabajando para el bien de nuestra gente, para el bien de la ciudadanía. Y ahí vamos a estar. Yo los invito a que se acerquen. Tenemos una oficina donde fue nuestra oficina de campaña. Y ahí seguimos trabajando para la ciudadanía y ayudándonos lo más que podamos. ¿Ya maduró Fabián Baños? Yo digo que maduro siempre ha estado, ¿no? Pero sí, los golpes te hacen madurar a veces más. Y creo que hoy, más que nada, tenemos esa capacidad de consolidar a un PRI en Pinotepa Nacional, de consolidar todas las fuerzas, de ser más incluyentes. Si en un determinado tiempo fuimos incluyentes, hoy somos más incluyentes y hoy queremos hacer las cosas mucho mejor que le hicimos en la temporada. Si has madurado, ¿en qué aspectos has madurado? Yo creo que la madurez política la adquiere uno en el tiempo. Yo creo que hoy no necesitamos ver ningún grupo, ni irnos con ningún grupo. Yo siento que hoy vamos a ser más abiertos. Si en algún momento fuimos cerrados, hoy vamos a dar la apertura a todos y ser más incluyentes. ¿Fabián Baños, cómo se define personalmente? Fabián Baños se define como una persona sencilla. Pues yo creo que la gente tendrá ya el tiempo necesario que ya me conoció para definirme como soy, ¿no? Yo siento que el que me tiene que definir es la gente, pero yo soy una persona que quiere el beneficio para su pueblo. Pero dice, hay muchos comentarios negativos en tu contra, porque dice que probablemente tú no te acercas a la gente pobre. Ajá, que pues no sé, o sea, nada más, o sea, que pues te vas con los ricos y eso es lo que ellos a veces, o sea, tienen ese temor de que pues no los atiendan directamente. No, claro, de que no hemos sido muy incluyentes, no en mi proyecto de trabajo, porque es un proyecto de trabajo, no ha sido ni de pobres ni de ricos, ha sido uno muy plural, muy incluyente, vuelvo a repetir, muy abierto a la ciudadanía y lo define totalmente como una persona que quiere el bien para Pinotepa. O sea, que va a haber suma, ya no va a haber resta. Yo siento que si hubo resta en algún momento, hoy debemos de sumar más de lo que el PRI viene en Pinotepa Nacional. La oportunidad histórica para salir triunfantes en las próximas contiendas que se vienen para Pinotepa Nacional. Yo siento que, te digo, los tiempos son de reestructuración, los tiempos son de ir armando los cuadros, hoy se tiene un padrón de 6 mil votantes que nos dieron la, y 8 mil en la candidatura a diputado local, sí, muy, muy variante la votación, pero que hoy tenemos la capacidad para sumar 8 mil y más votantes, ¿no? Yo siento que hoy tenemos la capacidad para sumar todas las expresiones, todas las expresiones y sentarnos a dialogar con todas las personas que quieran, dialogar con Fabián Baños, con un proyecto de la ciudadanía. O sea, la reconstrucción del partido va a ser de concreto, la casa que se va a hacer, o ya viento. Yo siento que la casa la vamos a construir todos, ya están las bases, aquí se trata de construirlas todos, o sea, vamos a aportar nuestro granito de arena como ciudadanos que queremos a Pinotepa, y como ciudadanos que en determinado momento jugamos con la fila de un partido político y que respaldamos a un partido político como es el CREM. Suelen todos al señor presidente municipal, es una persona que cuando hemos tenido la oportunidad de platicar, hemos platicado muy bien, mis mejores deseos al presidente municipal en su trabajo político, en su trabajo por Pinotepa Nacional, y mi respeto ante todo. ¿Por qué rechazaste la regidía? Bueno, creo que en la vida se tienen proyectos, y uno de mis proyectos no era ser regidor, definitivamente yo contendí para una presidencia municipal. Hoy me dieron la oportunidad de ser regidor, yo creo que hay gente que puede hacer mejor un papel como regidor, y le dimos la oportunidad a gente que tiene también las ganas de hacer un papel por Pinotepa Nacional, como lo es el doctor Silverio, muy bien representado por nosotros, y la señora Rosalba Dillanas. ¿Al 100%? Al 100%, sí, sumado con todo, y por la ciudadanía de Pinotepa Nacional, y por la ciudadanía de un distrito tan bonito como es la costa, ¿no? No, hombre, estamos para servirle.